Bueno, es un día muy especial, más que nada porque siempre se recuerda a los caídos, que son los verdaderos héroes. Y bueno, una emoción, se nos llena la cabeza de recuerdos. El corazón y el alma reciben esa caricia que recibimos todos los años. Bueno, un homenaje para los héroes que quedaron allá y acompañar a los familiares que todavía no tienen el merecido reconocimiento de por lo menos compartir un palco en esta fecha tan importante de nuestra historia argentina, como muchas. Pero hoy que los tenemos vivos y tenemos oportunidad, me gustaría que algún día llegue el reconocimiento para las madres que quedan vivas, para aquellas que perdieron sus hijos y perdieron su vida después, y simplemente eso, que les hagan un mimo y las recuerden como madres de la patria. A 41 años de Malvinas, reconocer la soberanía irrenunciable de la República Argentina a las Islas Malvinas. Muchos sentimientos, a 41 años, muchos sentimientos, nada más. Recuerdos. Muchos recuerdos. Bueno, y la última se la hice también a sus familiares hace un ratito, ¿no? ¿Qué sintieron durante el Mundial, esta famosa canción que hoy sigue sonando y recordándolos? Y homenajeándolos de alguna manera. Que el sentimiento de Malvinas es cada vez más fuerte y que se materializa la frase que Malvinas nos fue. ació de Malvinas.